¡Grupo! ¡Dominados! Y este es un estreno más De Sonido Fantástico De Alejandro Mora Del Valle de San Fernando ¡Gosa, goza! Vamos bailando con la cumbia buena Que está tocando Dominado, sabrosito Pa' bailar Pasito pa' allá Pasito pa' acá Pasito pa' acá Pasito pa' allá Vamos bailando con la cumbia buena Cumbia bonita Pa' bailar Sírvame un salito De tequila Que yo no bailo Con cualquiera Vamos, vamos a gozar Y el saludo va Para Sonido Estudio Ponga Y la familia Delgadillo En Los Ángeles, California Sabrosito, sabrosito ¡Báilale! Dominados Y esto es para que no bailes Pero con sabor Pero con sabor Vamos bailando con la cumbia buena Que está tocando Dominados, sabrosito Pa' bailar Pasito pa' allá Pasito pa' acá Pasito pa' acá Pasito pa' allá Vamos bailando con la cumbia buena Cumbia bonita Pa' bailar Sírvame un traguito De tequila Que yo no bailo Con cualquiera Vamos, vamos a gozar footnote Guevara You 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 Gracias por ver el video.